¡Suscríbete! de la época de Namek adelante pero de Namek hacia atrás sabemos muy poquito sabemos que vivían en el planeta Namek que hubo una crisis climatológica que prácticamente exterminó a toda forma de vida del planeta Namek pero antes de eso ocurrieron más cosas pero no sabemos el qué en la saga de Granola hubo unas viñetas súper interesantes donde los Namekianos hablaban de su pasado diciendo que los Namekianos vinieron de otro mundo ojo la traducción como he dicho son las traducciones que hace la Sueisa que son traducciones que hace de forma muy rápida poco supervisadas y con fallos yo creo que ese otro mundo se refiere a otro universo o quizás se esté refiriendo a otra dimensión como queriendo decir que vienen quizás del más allá los Namekianos vinieron al universo 7 de otro mundo y fueron esparcidos por varios planetas siendo uno de ellos el planeta Namek por lo tanto se sabe ahora mismo gracias a la saga de Granola que hay Namekianos dispersos por distintos planetas y que hay esferas de dragón dispersas por distintos planetas por eso en el planeta cereal hay un dragón el dragón trombón que ahora mismo es Monite el Namekiano Monite digamos el Kamisama el guardián o sea esto significa que nos acaban de dar un pasado todavía lleno de incógnitas de los Namekianos incógnitas que en algún momento irán siendo reveladas y a mí eso me encanta la raza de los Namekianos sigue siendo una gran incógnita en Dragon Ball ¿qué película? me pregunta Juan esta es una opinión personal ¿qué película te gusta más? ¿Dragon Ball Z la batalla de los dioses o la de la resurrección de Freezer? pues me gusta mucho muchísimo más la resurrección de Freezer de hecho la resurrección de Freezer es una película que me gusta que me gusta bastante y la batalla de los dioses es una película que roza roza el aprobado para mí es una de las películas de todo Dragon Ball que menos me ha gustado la batalla de los dioses ¿por qué? porque la batalla de los dioses la batalla de los dioses hace una cosa que me parece muy fea y es dar un poder regalado a Goku de una forma descaradísima Goku siempre ha sido un personaje que nos ha estado mostrando los resultados a través del entrenamiento y el esfuerzo ¿vale? de ser un Saiyan de clase baja a ser uno de los personajes más poderosos del universo y de repente en la batalla de los dioses Goku es infinitamente menos poderoso que Bills y le regalan el poder del Super Saiyajin a través de un ritual haciéndolo ultra poderosísimo eso me tocó mucho las narices sinceramente me parece que rompía la esencia del personaje de Goku y la esencia de Dragon Ball de hecho rompía la esencia de los Sonen porque los Sonen se caracterizan porque los personajes van creciendo a través del esfuerzo de la amistad de como lo quieras llamar ¿no? y los malos Sonen suelen generar personajes con poderes regalados y justo en esta película hicieron eso con Goku ¿vale? no es la primera vez que a Goku se le da un poder regalado en Dragon Ball pero es demasiado descarado y el salto de nivel de poder es demasiado elevado luego aparte tenemos a Vegeta bailando con lo del Bingo que fue también otra forma de pisotear al personaje de Vegeta o sea Vegeta es un personaje muy interesante que siempre está a la sombra de Goku y parece que estén intentando humillar a Vegeta ¿no? o sea es no sé a mí de verdad la batalla de los dioses me gustó que volviera Dragon Ball pero me pareció muy floja y gracias que vendió bien porque no se merecen no se merecen lo que vendió la batalla de los dioses pero gracias a Dios que lo vendió porque si no no existiría Dragon Ball Super en cambio la resurrección de Freezer no me gustó nada la idea de traer a Freezer de nuevo porque era un poco como ¿qué pasa? ¿se te han acabado las ideas? ¿no puedes crear un villano nuevo interesante? ¿te lo tienes que traer del pasado? pero en cambio dieron mucho protagonismo a personajes secundarios que ya hacía mucho que no tenían protagonismo como Krilin o el propio maestro Rossi que eso a mí es lo que más me gustó de toda la película así que no me gustó en la resurrección de Freezer el Deus es Machina de Wish de decir oh han destruido la tierra no pasa nada tengo un poder de retroceder tres minutos el tiempo wow te lo acabas de sacar de la manga ¿no? pero aún así la película me gustó y me gustó las peleas y todo me preguntas ¿cómo te gustaría que fueran las peleas en Dragon Ball que no fueran solamente explosiones? no sé quién me lo ha preguntado porque ha pasado muy rápida la pregunta espera si la tengo por aquí a ver Montoya agárrame de la vale perdona perdona era un chiste fácil Montoya buena pregunta a mí me gustan las peleas físicas no me importa que de vez en cuando hayan ataques de ki de energía y tal pero me encantan las peleas físicas con una buena coreografía y se ha dado muchas veces en Dragon Ball por ejemplo Goku cuando pelea contra Krilin en el 22 Abot en Kaichi Budokai o contra Piccolo Jr en el 23 o por ejemplo en la película The Garlic Jr Inmortal Goku tiene una pelea chulísima contra los demonios en el que él está peleando con el bastón con Neo Ibo vale o sea el bastón mágico y los otros están peleando con espadas y hay una coreografía chulísima o por ejemplo la propia resurrección de Freezer hay en un momento dado en el que Vegeta Super Saiyan Blue pelea con Freezer y se notan los golpes físicos que son contundentes se nota y mola mola con los efectos de los golpes físicos en el propio torneo del poder la pelea final contra Jiren cuando le derrotan es un momento espectacular donde principalmente lo que tenemos son golpes físicos no tantos ataques ataques de ki me refiero entonces a mí me gusta mucho que en las peleas de Dragon Ball haya mucho golpe físico la película Dragon Ball Super Super Broly me parece que tiene un equilibrio perfecto entre ataques de poder de ki y ataques físicos me gustó mucho de hecho me parece la mejor pelea de todo Dragon Ball la que vemos en la película de Dragon Ball Super Super Broly Super Super Broly digo ya con el Super Super Hero se me va la cabeza de verdad chicos muchas gracias a todos por todo vuestro apoyo por todo vuestro feedback y nos vemos en la próxima un besazo un abrazo chao amigos y no puedo terminar el vídeo sin darle las gracias a Jonathan Rojas Corea el primer miembro Super Saiyajin que tenemos en el canal gracias por el apoyo Door 2 2 3 2 3 2 2 8